El que no está en las tecnologías de la información difícilmente puede trabajar en la vida, en la actividad moderna. Hay que meterse en esto, ninguna empresa importante en Chile deja de tenerlo, ningún centro de estudio. Entonces viene un desafío grande, que de hecho ya varias cancillerías lo han asumido, en el sentido de flexibilizar los sistemas. En un mundo de creciente conectividad con la presencia de Twitter, de Internet, de Facebook, hay que aprovechar los nuevos instrumentos a favor de los intereses nacionales y regionales. La diplomacia tiene que adecuarse a estos nuevos desafíos, a estos nuevos parámetros y creo que hay que buscar nuevos paradigmas para insertarse en este mundo global. Me parece que estamos todavía con la diplomacia tradicional y es necesario avanzar hacia estas nuevas modalidades. Desde hace mucho tiempo el avance impetuoso de la tecnología, en este caso de la tecnología de información, pero de todas las tecnologías, hace que mucha gente se pregunte, bueno, ¿y para qué voy a servir yo después? ¿Qué voy a hacer en mi profesión? Hoy día uno puede jugar ajedrez contra una computadora y la computadora le gana a los grandes maestros. Entonces la pregunta es, bueno, ¿valdrá la pena esto? Sí, es decir, si nos retrocedemos a la caída de la Unión Soviética, cayó porque hay nuevas tecnologías que hacen imposible que la información no fluya. Es decir, nosotros que estamos formados en la idea del Estado-Nación, tal como lo conocemos desde la paz de Vesfalia de 1648, en que no había un poder por sobre el Estado, bueno, resulta que ahora hay poderes por sobre el Estado, que son estas fuerzas sociales que se saltan las fronteras y la información fluye a través de las fronteras, y por lo tanto se crean percepciones en la opinión pública que no necesariamente tienen que ver con lo que los gobiernos quieren difundir de ellos mismos. Es decir, lo virtual en algún momento termina en presencial. ¿Cuándo ocurre ese momento? No se sabe. Pero desde el punto de vista de relaciones internacionales, la comunicación misma, no sabemos cómo va a terminar siendo. Yo creo que esta es una excelente iniciativa, pero en el corto plazo no esperemos grandes resultados. Esta forma de comunicación mejora mucho, ayuda mucho, pero no reemplaza, ni mucho menos, lo que es la función que se cumple, la que uno cumple personalmente, sobre todo para ir conociendo la realidad tal cual es. O sea, no se puede hacer en muchos aspectos diplomacia a distancia, y a pesar de todos los problemas, de todos los avances seguimos viendo que existen en este mundo enormes problemas de comunicación y de conocimiento, de entender lo que hace el otro. Lo importante para un diplomático no es manejar estas tecnologías o estos recursos, sino entender que estos recursos van a ser, ya lo están siendo, un fenómeno central de las relaciones internacionales del futuro. Basta decir y recordar lo que ha pasado en Egipto, donde buena parte de esa revolución fue un componente cultural. El 89% de los egipcios hoy día se informan a través de la televisión satelital, de Al Jazeera particularmente. Es un mundo que está todavía por construirse, pero que va a ser distinto, no me cabe ninguna duda. Y que las relaciones van a ser mucho más inmediatas, no cabe ninguna duda. Y en consecuencia, las decisiones hay que tomarlas con un nivel de rapidez que en el pasado no existió. Si nosotros tuviéramos una mejor política de diplomacia pública, public diplomacy, como lo llaman en Estados Unidos, tendríamos en forma más sistemática una comunicación hacia el exterior, usando toda la red de comunicaciones moderna de las nuevas tecnologías que existen, que es la forma moderna como se llega a un público masivo. Pensemos que hay una sociedad civil planetaria. Y este grado de desafío que tiene que ver con la intermediación de la diplomacia en el contexto de la sociedad y la participación de la sociedad también en los temas de la diplomacia. Hoy día, las redes sociales, el cambio societal, ha significado que hay que hacer un uso inteligente de la información. Que nosotros podamos ir haciendo pasos sucesivos en este gran camino, que es el de la diplomacia pública, de modo de que la participación ciudadana sea un elemento sustancial de nuestra política exterior.